Sí, muy buenos días señores periodistas de la población, para poder informarles que del 10 al 14 de este mes, o sea el próximo lunes, empieza la campaña pediátrica con médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño. Son 8 especialistas que van a venir, el área de cardiología, de neurología, neumología y dermatología, y también áreas quirúrgicas como urología pediátrica, cirugía plástica pediátrica, cirugía pediátrica y otorrinolaringología. Doctor, ya se hizo las inscripciones, ¿cómo va a ser posible? Se está haciendo las inscripciones, importante que esta campaña fundamentalmente está dirigida a pacientes cis, pacientes que son de pobreza, que no tienen acceso a una consulta privada, para ello, por el tema del cis, tienen que tener una referencia de su posta para que puedan ser atendidos. Ya se ha hecho una reunión de socialización con los jefes de las postas de la red, se han mandado a los directores de los hospitales, para que ellos puedan ir captando a los pacientes y enviándonos la referencia. Todos los días estamos evaluando a los pacientes que vienen para la campaña y estamos ya citando, prácticamente el primer día ya lo tenemos, ocupado con salud. Doctor, específicamente no es porque se inscriben y todos van a ser atendidos, va a haber un filtro especial que cumpla los requisitos. Generalmente son los que requieren, ¿no? Como son varios días y tenemos atenciones de 8 de la mañana a 12 del día y de la tarde de 3 a 5, todavía tenemos bastantes cupos. En general, la cantidad de especialistas que son 8, nos generan como 600 consultas entre todas las especialidades. ¿Cuál es la patología más recurrente de esta hora? ¿Se puede ella hablar sobre un tamizaje previo, doctor, o todavía? No, hay algunos pacientes que tienen problemas cardíacos congénitos, ¿no? Ya tenemos algún grupo. ¿Desde pequeños? Desde pequeños, nacen con eso. ¿Qué porcentaje hay aproximadamente de eso? Porque eso es delicado. Hemos visto que hay como 8 o 10 casos que han venido con referencias. También tenemos alrededor de 12 casos que van a ser evaluados el día de hoy. El día viene un médico para evaluar la parte quirúrgica. Lo va a evaluar previamente para ver si corresponde o no hacerle la cirugía. Y a partir de ahí se le hace el riesgo y la próxima semana, entre jueves o miércoles, se está operando, ¿no? Patologías también de niños. Doctor, hay una inquietud que se está dando, el tema de la obesidad también en los menores. Nosotros en realidad, y esto es importante que lo conozca la población, seguramente no se ha difundido mucho, pero nosotros tenemos pediatras generales acá, pero también tenemos dos especialidades pediátricas que están todos los días, todos los días. Y que vemos en nuestro análisis de las consultas, nos subran bastante con citas. Es endocrinólogo pediatra, tenemos todos los días, todos los días atención, y tenemos gastroenterólogo pediatra, que hacen endoscopías para niños, y endocrinólogo que hace el tema de obesidad. Por tanto, teniendo la especialidad, coordinamos con el instituto y vimos si hay la necesidad de tener pacientes de ese tipo, nosotros todos los días podemos atenderlos. Gracias.